hola cómo están amigos del canal de youtube el día de hoy les voy a mostrar una página donde podemos hacer nuestras comparaciones de nuestros modelos de circulación global para tener una idea de qué es lo que estamos proyectando en nuestros rosters y después en nuestros modelos de nicho ecológico la página se llama ecoinformatica.net aquí está y esa está la página ahorita que cargue vamos a ver lo que de lo que se trata nos vamos a dar aquí donde dice gsm compadr app y ahí está esto es lo que vamos a estar viendo ahorita lo pueden usar en la versión web o incluso pueden descargar para instalarlo junto con una paquetería de r y tenerlo de modo offline lo que voy a hacer ahorita es darle aquí donde dice escenario y aquí donde nos dice general modelos de circulación general si lo abro aquí están todos estos modelos que los puedo comparar yo voy a dejar ahorita todos para que los compare con con todos pero si ustedes les interesa nada más algunos cuantos esos serán los que dejen seleccionados en cambio en clima escenario podemos tener dos dos mil cincuenta dos mil setenta y la representación del escenario ya ustedes escogerán cualquiera y bueno aquí en estudio en área de estudio podemos hacer un rectángulo con este botón y seleccionando el área que quedamos o por países por biomas por ecoregiones o por un este por coordinadas en un cuadro no ahorita voy a escoger de país y voy a poner el nombre que sea méxico ya que está ahí está méxico y se colorea nuestro país y ya no me le voy a dar aquí en comparar y espero a que cargue tarde un poco porque recuerden que seleccione todos los modelos y está analizando en lo que está aquí les recuerdo que pueden suscribirse al canal darle clic a la campana si les gustó para notificaciones y un like si les gustó y los invito a ver también los demás tutoriales de modelado de nicho y de correlaciones de variables que podrán servirles para sus modelos de nicho ecológico bueno ya terminó ya que terminó se activan estas estos este menos podemos dar aquí donde dice explorar los modelos y aquí está cargando vamos a esperar un ratito y bueno ya cargó aquí está como se ve en cada uno la línea base de cada uno de los modelos que que estamos analizando aquí nos explica la variación en esta leyenda y aquí está por ejemplo de precipitación este aquí fue temperatura también podemos seleccionar nosotros las variables que queramos de wordfield y estarlos analizando si le picamos aquí en variación podemos ver con los mapas o podemos incluso descargar las el análisis que nos está haciendo aquí está y podemos ver por ejemplo para temperatura la variación que presentaría con los diferentes modelos vemos que si hay algunos que varían mucho el mismo caso para la precipitación bueno espero les sirva esta página y ustedes la empiecen a usar y si no les gustó o les gustó por favor dejen sus comentarios nos vemos en el siguiente vídeo más ahí y ah 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 Gracias por ver el video.